Si seguimos la tradición, dentro de unas cuantas semanas podríamos ver unos nuevos modelos del iPhone No sabemos cómo podrían llamarse, pero para efectos de este video, digámosle iPhone 14 Existe la probabilidad de que se llamen así Hay varios analistas que han dicho qué cambios podrían tener Y también hay varias cosas que a mí me gustaría ver Así es que veamos qué diferencias podría haber entre estos iPhone 14 y el iPhone 13 y 13 Pro Quédate hasta el final porque este video te va a encantar Por cierto, eres parte de ese 10% que ya estás suscrito al canal Miren, aquí tengo los mockups de lo que podríamos ver basado en lo que todos estos analistas han dicho Y es que ya no falta mucho, así es que ¿Qué les parece si comenzamos viendo las diferencias que podríamos ver entre los iPhone 14 y 14 Max? Sí, escucharon bien Y el iPhone 13 que tenemos actualmente Porque de acuerdo a muchos analistas no habrá iPhone mini este año Solo habrá iPhone 14 y iPhone 14 Max ¿Cuál es la diferencia? Que este será igual que el iPhone 14 con las mismas características Pero con una pantalla más grande que será de 6.7 pulgadas De acuerdo a estos analistas Recuerden, nada de esto es oficial Pero hay muchos analistas que han acertado a varias cosas en el pasado y creen esto Miren, justo aquí tengo la versión del iPhone 13 mini ¿Qué tal? Este color se ve bastante bien Y este es el mockup de lo que podría ser este iPhone 14 Esta es la versión normal por así decirlo De 6.1 pulgadas Y si se fijan no hay muchas diferencias visualmente El material es muy similar Vean, la posición de los botones está en los mismos lugares prácticamente Al igual que de la tarjeta SIM Ahí está el botón para bloquear y desbloquear el iPhone Tenemos los de volumen Tenemos el switch para cambiarlo a modo silencio Tenemos la entrada Lightning A pesar de que muchos creen que este año podría llegar entrada USB tipo C Todo indica a que no será este año Que seguiremos teniendo una entrada Lightning Ahí la pueden ver Insisto, estos no es de información oficial No es de nada Está basada en rumores Pero son unos mockups bastante bien hechos Entonces no hay diferencia Al menos a simple vista Así muy muy grande En cuanto al diseño Son muy parecidos Ambos siguen teniendo el notch Como podrán ver A ver si se alcanza a ver ahí De todas las cosas les voy a poner algunas imágenes de fondo El notch se quedará en estas versiones Y como les digo Una de las principales diferencias entre el 13 y el 14 Que así le llamaremos para efectos de este video Es que probablemente ya no habrá Mini con el 14 Sino una versión Max Que es prácticamente igual Con las mismas características Pero con una pantalla más grande Con una pantalla de 6.7 pulgadas O sea, una pantalla como la de las versiones Pro Max Que tenemos este año Por ejemplo, como la del iPhone 13 Pro Max Vean, es una pantalla muy similares Y creo que eso es algo muy importante Que podríamos no ver la versión Mini este año Y el diseño es prácticamente similar Entre el iPhone 13 y el iPhone 14 Otra diferencia es que podría empezar en 799 dólares Y 100 dólares más para la versión Max Que podrían ser 899 Algo así como unos 16 mil pesos 17 mil pesos mexicanos más menos Y que a diferencia de la versión del iPhone 13 Con el iPhone 14 Podríamos ver un nuevo color morado Al menos eso es lo que muchas noticias Han estado diciendo últimamente Y esa es otra de las principales diferencias Que podríamos esperar Y también que a mí me gustaría ver ese color Siento que se veía muy bien Otra cosa que se ha estado escuchando bastante Es en cuanto al chip Al procesador Y es que actualmente el iPhone 14 Tiene el chip A15 Bionic Y es que se cree que para estas versiones Del iPhone 14 Podrían seguir teniendo este mismo chip El A15 Bionic Por lo tanto en rendimiento El iPhone 13 y el iPhone 14 Podrían ser muy similares La verdad es que el chip de los actuales iPhone 14 es muy bueno Súper poderoso, no se traba Es súper fluido Así que si se lo ponen a la siguiente versión Creo que le va bastante bien Es un chip que puede durar muchos años más En el mercado Siendo de los más poderosos Y alguna diferencia que podríamos llegar a ver Que podría ser lógica Es que veamos un poco de más batería En las versiones de los próximos nuevos iPhone 14 Si es que se llegan a llamar así Y si es que llegan a salir Ahora Ya saben que podríamos ver estos lanzamientos Por ahí de septiembre Ahora En cuanto a la cámara Actualmente en el iPhone 13 Tenemos un sensor de 12 megapíxeles Y se ha estado escuchando muy fuerte Que en el iPhone 14 Podríamos ver una cámara Con un sensor de 48 megapíxeles Aunque no sabemos Si se vaya a quedar 12 megapíxeles En las versiones normales del iPhone 14 Y la de 48 megapíxeles Solo lo veamos en las versiones Pro Otra cosa que ha estado sonando bastante Que podría ser otra diferencia Entre el iPhone 13 Y el próximo iPhone 14 Es una cámara frontal Con autofocus Y también algo Ya ha sonado desde hace varios años Que de hecho Pensamos que hubiera podido llegar Con el iPhone 13 Pero no llegó Es conexión satelital Esa podría ser otra diferencia Entre las versiones del iPhone 14 Contra el iPhone 13 Esta conexión satelital Es básicamente para emergencias Cuando te encuentres en un lugar Sin señal Para que puedas contactar A algún servicio De emergencia Ambulancia Un helicóptero Si te caes en una montaña En fin Más que para temas De comunicación Pero Hay que esperar Hay que esperar A las noticias oficiales A mí me encantaría ver esto Creo que sería revolucionario Aparte de que Apple Siempre se enfoca En esta parte De salud De cuidar A las personas En fin No caería nada mal Y ahora hablemos de Ahora sí Viene lo bueno Mis favoritos Diferencias que podríamos ver Entre los iPhone 14 Pro Y 14 Pro Max Si es que los llegamos a ver Y se llegan a llamar así Con El iPhone 13 Pro Y 13 Pro Max Que tenemos Actualmente Miren De acuerdo a los analistas Y las últimas noticias El diseño podría ser Muy similar Entre el iPhone 13 Pro 13 Pro Max Y el iPhone 14 Pro Y 14 Pro Max Los materiales También podrían ser Muy similares Así como el posicionamiento De botones Antenas En fin Prácticamente todo También hay analistas Que creen que en algún punto Podríamos ver que al menos En las versiones Pro Llegue USB tipo C Pero todo indica A que este año Se quedará la entrada Lightning Por lo tanto No habría diferencias Entre el iPhone 13 Pro Y el iPhone 14 Pro Ni el 14 Pro Max La diferencia Que ha sido muy sonada Ha sido trending Durante las últimas semanas Es El Famoso Notch Y es que de acuerdo A las últimas noticias Y los analistas A diferencia de las versiones 13 Pro Y 13 Pro Max Con el iPhone 14 Podría Desaparecer El Notch Como lo conocemos Y llegar una nueva tecnología Llamada Punch Hall Que es básicamente Un pequeño orificio En donde se encuentra La cámara Y ya La cámara Y los sensores Ya no tendría Toda la pestañita Como lo hemos visto Desde el iPhone 10 Ya hace algunos años De ser así Esta si podría ser Una de las principales Diferencias Entre los iPhone 14 Pro Y los iPhone 13 Pro Aquí también Podríamos ver Un color morado Hasta un Product Red Un color rojo Vean Estos son los iPhones Actuales Y así es como Podrían Verse Los próximos Modelos Del iPhone Estos son unos Mockups De alta calidad La verdad es que Se ven Y se sienten Y se sienten Bastante Bien A pesar de que Si podría cambiar El diseño De la pantalla El Face ID Podría seguir Estando ahí De acuerdo a todo Lo que hemos Escuchado Y para los que Esperan Touch ID No esperen No esperen Que llegue El Touch ID Este año Al menos No ha sido Tan sonado Podría estar Detrás de la pantalla Pero creo que Este no será El año Que veremos Su regreso Si es que Algún día Regresa El Touch ID A el iPhone Ahora la pantalla El iPhone 13 Tiene una pantalla De 6.1 pulgadas Y el nuevo iPhone Podría tener Una pantalla Del mismo tamaño Pero la diferencia Principal Es O podría ser Que sin Touch Sino con esta Nueva tecnología Y en cuanto A las versiones Pro Max Lo mismo La principal Diferencia Yo diría Que sería El notch Que este Tendría Punchhole Este notch Y la pantalla Muy similar De 6.7 pulgadas En el iPhone 13 Pro Y 13 Pro Max Y este es De las noticias Más sonadas Que en las versiones Pro y Pro Max Del iPhone 14 Podríamos ver Un sensor de cámaras De 48 megapíxeles Con capacidad De grabar Hasta en 8K Creo que esa Si podría ser Una de las principales Diferencias Entre el iPhone 13 Pro 13 Pro Max Contra Lo que podría ser El iPhone 14 Pro Y iPhone 14 Pro Max Y una de las Principales Funciones Que más me emocionan Poder grabar En 8K Suena imposible Pero ya quiero Probar eso Con el M2 Que es capaz De editar En 8K Imagínense ver Este tipo De videos En 8K Wow Otra diferencia Que si espero Al menos En las versiones Pro Es que aquí Si podríamos ver En el iPhone 14 El chip A16 Bionic Un nuevo chip De Apple Poderosísimo Capaz de hacer Muchas cosas Correr tus apps Juegos Todo 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 Y además Todo lo que podrían Hacer con iOS 16 Creo que será increíble A diferencia del iPhone 13 Pro Y 13 Pro Max Que bueno Tienen el A15 Que también es Super poderoso Y gracias Al A16 Que podríamos ver En estos teléfonos La batería Podría ser mejor El rendimiento Más rápido Podríamos ver Mejor conectividad Podríamos ver Esta red 5G De nueva generación En fin Son las versiones Más pro del iPhone Por lo que esperen Cosas pro Esas son las principales Cosas Que a mi Me gustaría Ver Y también Lo más sonado Y las principales Diferencias Que podríamos ver Entre las versiones Del iPhone 14 Contra las versiones Del iPhone 13 Que tenemos Actualmente Pero ya sabes Que para mi Lo más importante Es tu opinión Así es que dime Tú que es Lo que esperas Que es lo que más Te emociona Si aún no estás suscrito Suscríbete al canal Porque se vienen videos Muy Muy Buenos No olvides darle Like a este video Si te gustó Es lo único que te pido Yo soy Andrés Nechudo Nos vemos en mi Siguiente video De verdad No se pierdan los videos Que vienen Porque les van a encantar Fuerte abrazo a todas Y a todos Un placer como siempre Adiós No se pierdan los videos No se pierdan los videos Que se pierdan los videos